para venir a este lugar, Dios hemos separado este tiempo para cantarte Señor, para exaltarte porque tú lo mereces, pero también Dios hemos separado este tiempo para venir aquí a tu casa y escuchar tu palabra y sabemos que a través de tu palabra Señor, tú en esta noche nos hablarás y Dios así como tú tocaste mi vida con esta palabra y me diste mucha fuerza Señor y me enseñaste que el confiar en ti va más allá Dios, que el confiar en ti Señor hace lo imposible posible, gracias Dios por la bendición de tu palabra, porque tu palabra es luz a nuestro camino, tu palabra es dulce a nuestro paladar, tu palabra Señor es como ese faro que siempre nos lleva a puertos seguros Dios, yo sé que en esta noche a través de tu palabra escrita tú vas a bendecirnos, gracias maravilloso Dios por tu amor, tu bondad y tu misericordia, gracias Dios, amén. Pueden ocupar sus lugares por favor. El tema, la reflexión en esta tarde es ¿Qué hacer ante lo imposible? Lo repito, el tema de la predicación es ¿Qué hacer ante lo imposible? Conocer a Dios es algo maravilloso, estar cerca de Él nos hace estar bendecidos, conocemos a Dios por lo que hemos escuchado, pero lo conocemos también a través de las escrituras, las escrituras nos dicen que Él es el creador de todo, las escrituras nos dicen que Él es el que murió en la cruz, el que resucitó y el único que tiene la autoridad para que nosotros podamos heredar la vida eterna. También sabemos que Él es sanador, que Él tiene el poder para liberar, incluso la Biblia nos dice que Él ha hecho caer alimento del cielo de manera increíble, que ha mandado también aves a que vayan a alimenten y alimenten a diferentes personas. Y nosotros lo que necesitamos saber y entender que al Dios que servimos es el Dios de lo imposible y que el Dios de lo imposible está con nosotros. Porque la vida nos presenta grandes retos, muchas dificultades y las circunstancias o lo que está frente a nosotros nos hace pensar muchas veces que no hay esperanza. Pero lo que nosotros debemos entender y saber es que servimos al Dios del imposible. Y en nuestra iglesia, como en nuestra comunidad o en nuestra ciudad, hay mucha necesidad. enfermedad. A lo mejor ustedes no están pasando por enfermedad, pero hay muchos de nuestros hermanos que están pasando por enfermedad o familiares, que están pasando por una enfermedad muy grave. Y que lo que el médico ha dicho les hace pensar a ellos que no habrá un día mejor. Pero es necesario que ustedes y las personas que están a nuestro alrededor sepan que el Dios que nosotros servimos es el Dios de lo imposible. Porque hay personas a nuestro alrededor que están sufriendo grandemente. Porque quizás tú puedes considerar el sueño todas las noches. Tener paz y tranquilidad. Pero algunos de tus hermanos a veces no pueden dormir o tener la paz que necesitan. Pero tanto ellos como ustedes tienen que saber y entender que al Dios que servimos es el Dios de lo imposible. ¿Y qué se hace cuando lo imposible llega a nuestra vida? ¿Qué es lo que se hace? Veamos a través de la Biblia una maravillosa historia que nos enseña que cuando lo imposible llega, Dios está para bendecirnos. Vamos a segunda de crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 3. Segunda de crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 3. Yo lo leo y ustedes me siguen con su vista y dice Basadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amor y con ellos otros de los Amoritas vinieron contra Josafat a qué? A la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hasezón Tamar que es en Gadi. Entonces él tuvo un temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar a Yuno a todo el lugar. ¿Qué hacer ante lo imposible? Número uno, orar. ¿Qué hacer ante lo imposible? Orar. Dice que una noticia llevó a Josafat y le dijeron, vienen tres naciones para hacerte la guerra. Y esa noticia no era una noticia muy agradable, como decir, ay que bueno, vienen a incomodarme, vienen a matar a mi gente, vienen a robarnos el ganado, vienen a quitarnos nuestras tierras, vienen a robarnos la libertad. Realmente esa noticia no era buena para Josafat y para todo Judá, porque venían a hacerle la guerra y los que venían era un ejército mucho mayor y la realidad es que esto era una derrota segura. Y Josafat sabía que no había estrategia, no había forma de que él preparara algo para poder derrotar a aquellos que venían contra él para hacerle la guerra. Pero Josafat tomó una decisión correcta. Y la decisión correcta de Josafat es que él buscó a Jehová. Y dice que proclamó ayuda en todo Judá y se juntaban hombres, mujeres y niños. Porque al verle la realidad de lo que venía contra él, él sabía que el único que podía ayudarlo ante esta situación tan dura era Jehová. Y esto era lo mejor que él pudo haber planeado. Cuando lo imposible llega, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es buscar al Señor a través de la oración. Y te digo algo, hay ocasiones cuando tú y yo no nos sentimos bien. Y doblar las rodillas pareciera que es un consejo malo porque no tienes ganas de hacerlo. Y no tienes ganas de hacerlo porque somos humanos y sentimos lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero nosotros no podemos buscar al Señor por lo que sentimos, sino lo buscamos por la convicción de quién él es. Y él es el Dios de lo imposible. ¿Y quién es el que puede orar en medio de las circunstancias difíciles que tú estás pasando? Solamente Dios. que hacer ante lo imposible es buscar a Dios en oración. Y segunda de crónicas 20 del 5 al 7 dice que estaban en el templo del Señor frente al atrio nuevo. Josafat cuando estaba orando se puso de pie ante la asamblea de Judá en Jerusalén y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Está tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. En medio de la adversidad, Josafat reconoce la grandeza de Dios. Dios. ¿Porque qué hay imposible para Dios? Nada. ¿Porque qué hay imposible para Dios? Nada. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando lo difícil llega a tu vida, cuando lo imposible llega? Doblar tus rodillas y orar al Señor. Y reconocer la grandeza de tu Dios. Y hay muchas veces, como lo decía ahorita, que nos hincamos y no tenemos ganas de orar, pero nuestra convicción nos dice, tenemos que buscar al único que tiene la respuesta para nuestras vidas y ese es el Señor de los cielos. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Ayudador. Y muchos de nosotros hemos experimentado que cuando estás orando, aun cuando no tienes ganas y no se asomben y no digan, ay, el hermano no es santo ni busca a Dios. No, como tú y yo soy, tú y yo somos humanos. Y hay veces que no sentimos orar, pero nuestra convicción nos dice, dobla las rodillas, porque si buscas al Señor, ahí está la respuesta. Y muchas veces cuando hemos estado orando y empezamos a orar a Dios y sin ganas y tristes, pero empezamos a exaltar el nombre que es sobre todo el nombre, la atmósfera empieza a cambiar y la presencia de Dios se deja sentir en cada uno de nosotros. Porque Dios es nuestro paro y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién te veré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 41.10, no temas que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso buscar la presencia de Dios y saber que Él está con nosotros en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Mateo 11.28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién está cansado? Muchas veces nosotros, pero tenemos que buscar a Dios en oración y exaltar su nombre y tener la certeza que cuando más difícil sea todo, Él trae descanso a nuestra vida. Porque ¿qué es lo que se hace cuando lo imposible viene? Hay que orar. Número dos. ¿Qué se hace cuando lo imposible llega? ¿Qué hacer ante lo imposible? Número dos. Esperar. ¿Qué hacer ante lo imposible? Esperar. Dice que se apuntaron a orar por el problema que se avecinaba. Venía un ejército a hacerle la guerra y a terminar. Y si puedes imaginar por unos momentos, todo el contexto de la historia y todo lo que ocurría, imagina la noticia y llega. Vienen a hacerte la guerra y es una derrota inminente. Obviamente Josafat y los de Judá sintieron temor. ¿Por qué? Porque si era un ejército mayor, los iban a llevar cautivos o los iban a matar. Es decir, las familias ya no podían estar juntas. Quizás los que estaban allí iban a ver morir a su esposa, iban a ver morir a su esposo, iban a ver morir a sus hijos. Y lo que venía no era fácil. Pero ellos hicieron lo correcto, empezaron a orar y a esperar en Dios. Porque cuando lo imposible viene, tienes que esperar en Dios. Tienes que tener tu confianza en Él. Porque si hay algo que sucede cuando nosotros oramos, es que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Porque cuando tú ores, no ores como pensando que no resignas. Tienes que esperar el favor de Dios. Porque cuando tú ores, tú debes de saber que en algún momento, Dios obrará y hablará tu vida. Que cuando tú ores al Señor, aun que estés todo destrozado, Dios hará algo maravilloso y te hará a levantar. Y la Biblia dice que mientras estaban orando, imagina por un momento, si tú estuvieras allí, si tú estuvieras allí, ¿qué tipo de oración harías? Si yo estuviera allí, Señor, ayúdame, papá. No permitas que estos hombres lleguen. No permitas que este ejército llegue. Tengo a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a sus esposas, no. A todos, Señor, cuídalos y guárdalos. A mis hermanos. Dios, debete, el Señor, cuídalos. ¿Qué tipo de oración harías en ese momento? Porque cuando lo imposible llega, ¿qué es lo que se hace? Orar y esperar en Dios. Y quizás cuando ya estaban en ese momento, mucho tiempo orando, algunos pensaban, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Pero cuando tú y yo oramos y buscamos la presencia de Dios, Dios siempre da una respuesta. Y en el capítulo 14, perdón, en el versículo 14, de segunda de crónicas 20, el versículo 14 y 15, dice, que mientras estaban orando, dice, estaba allí Haciel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Geyer, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asab, dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu de Jehová vino sobre Haciel y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey, Josafá. Jehová os dice, No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Y el versículo 17 y 18, dice, No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dice, paraos, están quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. O Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis, salir mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Entonces Josafá se inclinó a rostro a tierra, y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. ¿Qué hacer cuando lo imposible se presenta? Esperar en Dios. Porque mientras ellos oraban, y sí, con una fuerte convicción, pero a lo mejor un poco asustados, vino el Espíritu de Jehová y tomó a una persona y les dijo, No tengan miedo, no se preocupen, porque la guerra que viene no es de ustedes, sino es mía. Y les dice, No teman ni desmayen, porque yo estoy con ustedes. ¿Te imaginas por un momento lo que ellos pudieron sentir? No voy a morir. No voy a ver morir a mi esposa, no voy a poder ver morir a mis hijos, no va a haber sangre en este lugar, porque el Señor ha prometido que Él está con nosotros y nos ha dado la seguridad. ¿Qué hacer ante lo imposible? Número tres, ¿Qué hacer ante lo imposible? Es creerle a Dios. Número tres, ¿Qué hacer ante lo imposible? Creerle a Dios. Vamos a leer Segunda de Crónicas 20, del versículo 20 al 23. Dice así, Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie y dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijese, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, y cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Qué hacer ante lo imposible es creerle a Dios? ¿Qué hacer ante lo imposible es creerle a Dios? Porque dice que en lugar de preocuparse que salieran armados, que era lo lógico porque iban al campo de batalla, dice que los vistió de ornamentos sagrados y les ordenó que cantaran y alabaran al Señor y que dijeran glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Porque lo importante aquí era creerle a Dios. Hicieron lo más ilógico que se puede imaginar al ir a un campo de batalla. No se preocuparon por el armamento, no se preocuparon por la defensa que llevaban, sino se preocuparon de creerle a Dios y lo que había dicho a través de su profeta cuando les dice vayan al campo de batalla, pero vayan como espectadores y vean el milagro que Dios va a hacer. Y mientras ellos marchaban y gritaban glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre, las emboscadas que el pueblo enemigo o las naciones enemigas habían puesto contra Judá se volvieron contra Dios. ¿Qué hacer ante lo imposible? Es creerle a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Porque a veces es muy fácil venir, estar aquí, llorar, levantar tus manos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero tú tienes que creerle a Dios. Porque si la Biblia dice que Él es compado, fortalece, tu propio auxilio en las tribulaciones, es lo que va a ser. Porque si la Biblia dice que Él es nuestra sombra lo que nos movija, tenemos que creerle a Dios. ¿Qué hacer ante lo imposible? Tenemos que orar. ¿Qué hacer ante lo imposible? Esperar la respuesta de Dios. ¿Qué hacer ante lo imposible? Creerle a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos orado? Y Dios nos da una respuesta, pero a veces no caminamos en fe creyendo en la Dios. Porque como les digo, hay que imaginar el número. nosotros somos el ejército del Jodalú. Y les digo, hermanos, vamos a salir en el mismo sentido, pero no se preocupen por llevar a las agarras, las guitarras, bajas, micrófonos. ¿Qué dirían ustedes? Si vamos a una guerra, le vomita, gárrate a meditar, pero ya vamos a tocar, párrala. Pero vamos a una guerra. Porque que sea tan imposible es creerle a Dios. Yo no concebiría que se pudiera ganar una guerra de esta manera, pero esa fue la instrucción de Dios. Cuando Dios da la instrucción, todo funciona bien. ¿Qué es lo que ha venido a tu vida? ¿Qué es lo que ha venido a tu vida en este tiempo? porque así como Josafat han llegado a malas noticias. ¿Qué es lo que ha venido a tu vida? La tristeza, la desesperación, la pérdida de un ser querido, la falta de bienes. ¿Qué hacer ante el imposible? tenemos que orar. ¿Qué hacer ante lo imposible? Esperar la respuesta de Dios. Y en los momentos de incertidumbre hay que saltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor que se hace ante lo imposible es creerle a Dios. ¿Qué se hace ante lo imposible es creerle a Dios? ¿Qué se hace ante lo imposible creerle a Dios? Y en nuestra iglesia hay diversas necesidades y ¿sabes qué es lo que necesitamos nosotros como iglesia? Necesitamos orar. Porque hay mucha necesidad en nosotros y nosotros necesitamos orar. y cuando oramos necesitamos esperar la respuesta de Dios. Y necesitamos caminar en fe creyendo que el Dios todopoderoso está contigo, está conmigo para sacarte victorioso. Y ahí como está sentado yo te voy a pedir por unos momentos que ores a Dios y que le digas bien franco así como le dijo Josafat le dijo Señor lo que viene es imposible de superar lo que viene contra nosotros viene a acabar con tu pueblo y no hay manera estamos asustados por eso te buscamos a ti tenemos miedo yo te invito que tú hagas esta oración como primera parte de la administración tan honesta y tan sincera con Dios como decirle Dios tengo miedo porque me siento mal Dios tengo miedo porque no he tenido tranquilidad Dios tengo miedo porque el día de mañana viene con muchos retos Dios tengo miedo porque a mi familia a mis amigos a alguien que está cerca de mi me han dicho que no hay esperanza para vivir pero se honesto con Dios como Josafat lo hizo Josafat le dijo a ti volvemos nuestro rostro porque en nuestras manos no hay nada que hacer yo te pido que hagas una oración y le digas al Señor con toda honestidad y le digas Señor yo tengo esto Señor yo estoy pasando por esto y dile como Josafat yo te busco a ti porque en mi no encuentro manera de lograr la victoria si es que tomo unos segundos por favor y dile al Señor bien honesto bien honesto bien honesto que el Señor esto es lo que viene contra mi ayúda vamos tomo unos segundos sé bien sincero sé muy sincera y dile al Señor no puedo con esto Dios no puedo te necesito no puedo te necesito no puedo no puedo Gracias.